Cuando hay sed de venganza, el amor y el odio lidian una batalla a muerte. ¿Te das cuenta que todo lo que he hecho lo he hecho por tu amor? ¿De veras me amas tanto? Mamita, no te he demostrado que no te daría la vida. ¿Qué no debí de hacer? ¿Fijarme en su hija o quitarle la máscara a ustedes dos en frente de don Gonzalo y de Renata? ¡Nadie! ¡Nadie me va a detener para que la verdad salga a la luz! ¡Es por eso! Que la novia lo rechazó y eso provocó que Rafael tomara la decisión de quitarse la vida. Un hombre que jura vengar a su hermano. Te juro que voy a encontrar a esa mujer que te rechazó y que jugó contigo. Pues frica inepropia lo que te provoco. Voy a necesitar que me ayuden a investigar quién es la maldita bonita. Y que hará pagar a una mujer inocente a la que odia y al mismo tiempo ama profundamente. Si te quedas para vengarte, vas a lastimar a mucha gente inocente. A tu amigo Matías. Pero sobre todo, te vas a lastimar a ti mismo. Yo lo amo tanto como él me odia y no sé por qué. Juré que vengaría la muerte de mi hermano. Para hacer pagar a la culpable, me está matando lentamente. No sabes cómo me avergüenzo de ti. De la escritora Caridad Bravo y del productor de En Nombre del Amor, Carlos Moreno. Con la actuación de Silvia Navarro. Y el regreso a las telenovelas de Juan Soler. Cuando me enamoro. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces. Porque te quiero morir. Y hasta lo cero por. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos. ¿Estás enamorado de él? No, lo sé.